Bien, en este video vamos a resolver un problema de cinemática aplicando integrales. En el video donde expliqué la parte fundamental, identificamos cómo llegar de velocidad a aceleración y de aceleración a posición. En dos videos anteriores aquí en el canal pueden encontrar la explicación básica. Aquí ya vamos directamente a la aplicación. Nos dicen que una partícula tiene una aceleración a igual a 2t, significa que la aceleración es variable, variable con respecto al tiempo. No es, por lo tanto no es un movimiento rectilón uniforme donde la aceleración es cero, tampoco es un movimiento rectilón uniformemente variable donde la aceleración es constante. Aquí tengo aceleración variable. Recordemos, si derivo aceleración, matemáticamente puedo hacerlo, no llego a ningún concepto, pero esa aceleración podría integrarla para llegar a velocidad y si derivo, integro velocidad, llego a posición. Recuerden que estos valores de t igual a 0 igual a x2 metros y a t igual a 1, x igual a menos 1 metro, me sirven para calcular las constantes, constantes que me van a aparecer cuando haga las integrales indefinidas. Lo que me piden en este problema es determinar cuánto es la posición para cualquier instante de tiempo. O sea, para cuánto vale la posición de la partícula para cualquier valor de t. Una ecuación de la posición en función del tiempo. Entonces veamos. Si quiero saber cuánto es la velocidad, recordando la clase de integrales, la velocidad es igual a la integral de la aceleración respecto al tiempo. Para este problema la aceleración es 2t, tal como vemos aquí, a igual a 2t, con respecto al tiempo. Si integro eso, aplicando la definición de integral, quedaría 2t al cuadrado sobre 2. Ese era el procedimiento. Y como estoy integrando, debo sumarle una constante que la voy a llamar c0. Pueden ponerle c0, c1, c1, cualquier variable. Aquí le he puesto c0. Tengo la ecuación de velocidad. Tengo que velocidad en función del tiempo. Sería igual a este 2, se puede simplificar con este 2 de acá. Que haría t al cuadrado más c0. Todavía no puedo aplicar las condiciones iniciales de problema. Estas condiciones aquí todavía no las puedo utilizar porque son condiciones respecto a la posición. Entonces, vamos a tratar de llegar a la ecuación de posición. x de t. ¿Cómo llego a la ecuación de posición si tengo velocidad? Bueno, tengo que integrar. x de t va a ser igual a la integral de la velocidad respecto al tiempo. Reemplacemos quién es esa velocidad. La velocidad de acuerdo a lo que hemos calculado es t cuadrado. Más c sub 0. Y tengo que integrar esto respecto al tiempo. Integrando eso, aplicando nuevamente las ecuaciones para poder saber cuánto es x de t. Quedaría de la siguiente forma. La integral de t cuadrado de eso es t al cubo sobre 3. Más la integral de una constante. Es la constante multiplicada por la variable, que en este caso sería t. Y a eso, como estoy integrando sin límites. No he puesto límite ni inicial ni límite final. Tengo que sumarle una constante adicional c sub 1. Esa sería la ecuación de la posición de la partícula si no conociera cuánto son cada una de las condiciones iniciales. Pero el problema me está dando condiciones iniciales. Vamos a utilizar las condiciones iniciales que están aquí. Estas condiciones vamos a utilizarlas ahora. Para poder determinar quién es ese sub 0 y quién es ese sub 1. O cuánto valen esas condiciones. Entonces la primera condición es que para t igual 0. x tiene que ser obligatoriamente igual a 2 metros. De acuerdo al problema como ha sido planteado. Entonces para poder saber cuánto valen las constantes reemplazamos. A ver, en t igual 0 significaría que x evaluado en 0 sería 0 al cubo sobre 3. más c sub 0 que multiplica a t que en este caso es 0. Estoy reemplazando en t igual 0. Esta es la condición inicial. Y eso tengo que sumarle c sub 1. Bueno, cuando t vale 0, x es igual a 2 metros. Es decir que todo esto tiene que ser igual a 2 metros. O a 2. Únicamente hacemos que son las unidades. 0 al cubo. Esto es 0. Se va. C sub 0 por 0 me da 0. Podría concluir que c sub 1 obligatoriamente tiene que ser igual a 2. Entonces ya tengo determinado cuánto vale c sub 1. Y la ecuación x de t ya la puedo ir reescribiendo de una mejor manera. Un poco más completa. Quedaría x de t. Igual a t al cubo sobre 3. Más c sub 0 por t. Y más c sub 1. Pero c sub 1 ya sé que vale 2. Voy a poner aquí más 2. Así mismo voy ahora a aplicar la siguiente condición. La siguiente condición de acuerdo a la parte inicial del problema decía que en t igual a un segundo. La posición era menos un metro. X es igual a menos un metro. Reemplacemos t igual a un segundo a la última posición de posición que tenemos. Quedaría x1. Y aquí es evaluado en un segundo. Quedaría 1 al cubo sobre 3. Más c sub 0 que multiplica a 1. Un segundo. Porque estoy evaluando en t igual a un segundo. Y más 2. Ya sabemos que c sub 1 vale 2. Y todo esto cuando t vale 1. X es igual a menos 1. De acuerdo a la condición del problema. Si se dan cuenta en esta ecuación. Tengo al lado izquierdo. Estos tres términos igual a menos 1. La única variable que no conozco es c sub 0. Y de ahí podría determinar cuánto es c sub 0. Vamos a aplicar un poco ahí de matemáticas simples. Quedaría un tercio. Más c sub 0. Porque c sub 0 por 1 es c sub 0. Más 2. Esto es igual a menos 1. Reemplazando. Quedaría c sub 0 es igual a menos 1. Esto está sumando. Esto también pasa a restar con menos 2. Esto está sumando. Pasa a restar. Menos 1 tercio. Estudia matemáticas. Quedaría c sub 0. Igual a menos 3. Menos 1 tercio. Y eso quedaría mínimo como múltiplo. Ya esto es una suma de fracciones. Quedaría que c sub 0. Es igual a. Menos. 9 menos 1. Y esto es menos 10 tercios. Y ese sería el valor de c sub 0. Por lo tanto, la ecuación final. Para la posición de la partícula. Que tenía aceleración. A igual 2t. Quedaría de la siguiente forma. T al cubo sobre 3. Más c sub 0 por t. Donde c sub 0 ya sabemos que es. Menos 10 tercios. Sería y menos. 10 tercios por t. Y más c sub 1. Donde ya sabemos que c sub 1 es. 2. Esta sería la ecuación. De la posición de esta partícula. Obviamente. Seré estricto ponerle las unidades. La ecuación de la partícula. De acuerdo a las condiciones. Del problema inicialmente planteados. Eso es. Todo en cuanto al video de hoy. Vamos a seguir hablando un poco de esto. En siguientes videos. Gracias.